Hola amigos, bienvenido a esta nueva clase de repaso del curso de Abuelos en Red. En esta clase vamos a empezar a ver todo lo relacionado con Internet. Vamos a ver un poco el significado de Internet, cómo se entra a una página web y cómo buscar páginas. Primero vamos a ver de dónde viene la palabra Internet, qué es lo que significa. Internet viene de la unión de dos palabras en inglés, que son Interconnected Networks, que significa Redes Interconectadas o Redes de Trabajo Interconectadas. Entonces ahora vamos a ver qué es una red de computadoras. Si yo tengo dos computadoras conectadas por algún medio, en este caso un cable, puede ser otro medio, puede ser un satélite o cualquier otro medio que me permita que estas dos computadoras transmitan información de la una a la otra, que se estén comunicando. Si yo tengo ya dos computadoras conectadas en red, ya es una red de computadoras. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Ahora, si esta red yo la conecto con otra red de computadoras, y a su vez con otra red de computadoras, y a su vez con otra, o sea, yo ahí ya tengo una red de redes de computadoras. ¿Qué es a lo que se refiere? Acá cuando dice Redes Interconectadas. O sea, me está hablando de esto, que yo tengo una red conectada a otra red, y a otra red, y así sucesivamente. En esta red de redes de computadoras, que se extiende a lo largo del mundo, yo tengo un montón de información, hay un montón de datos dando vuelta, y toda esa información yo la voy almacenando en páginas web. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de una página web. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, www.superbiel.com.ar Vamos a ver el www. Esta triple W viene de World Wide Web. Que la traducción sería algo así como Redes a lo ancho del mundo. Son las iniciales de lo que significaría Internet. Porque nosotros estábamos viendo que significa Redes a lo ancho del mundo, y estábamos diciendo que Internet significa Redes Interconectadas. O sea, nos está diciendo prácticamente lo mismo. Este de acá es el nombre de la página, que es el servidor de datos. El nombre de la página es único. Yo no puedo tener dos páginas web con la misma dirección de página web. O sea, yo tengo que poder identificar a una página con un único nombre de página web. Este tercero es el dominio. Está relacionado con la actividad. Por ejemplo, si es .com, es comercial. Si es .edu, es educativo. Si es .org, es una organización. Por último, esta es la extensión de país. Generalmente son las primeras letras del nombre del país. Por ejemplo, .ar es de Argentina. .er es de Brasil. .es es de España. Una dirección de página web puede no tener la extensión de país. O sea, puede ser que la dirección de esa página en específico no tenga extensión de país. Quedaría así. www.ejemplo.com Sin la extensión. Ahora vamos a ver cómo ingresar a una página web. Lo primero que tenemos que hacer es hacer doble clic en el ícono de Internet Explorer. Recordemos que estos de acá eran los íconos. Entonces, nos vamos al de Internet Explorer y hacemos doble clic. Si la ventana que se abre queda así, chiquita, nos acordemos que este segundo botón de acá arriba es maximizar. Que expande la ventana para que ocupe todo el lugar del escritorio. Bien. Entonces, ahora ya estamos en el Internet Explorer. El segundo paso es hacer clic en la barra de direcciones. Esta barrita que está acá es la barra de direcciones. Entonces nosotros hacemos un clic. Y el tercer paso es presionar la tecla borrar. Recordemos que esta de acá es la tecla borrar. Entonces, hacemos un clic. Presionamos la tecla borrar. Y escribimos el nombre de la página. Por ejemplo, www.superbiel.com.ar Y presionamos Enter. Recordemos que Enter es la tecla esta de acá. Y ahí entramos a la página del banco. Ahora, si queremos entrar a otra página, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a la barra de direcciones, que es esta de acá. Acuérdense que la barra de direcciones es la que está al lado de los dos botoncitos de estos. Que es la flechita de atrás y de adelante. Que ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, hacemos un clic en la barra de direcciones. Presionamos la tecla borrar. Y escribimos el nombre de la página web. Ahora vamos a ir a www.lacita.info. Y presionamos Enter. Ahora estamos en la página de la cita. Vamos a ir a otra página. Bueno, entonces, hacemos clic en la barra de direcciones. Presionamos la tecla borrar. Y escribimos www.abuelosenred.org. Y presionamos Enter. Y ahí estamos en la página de Abuelos en Red. Estas flechas de acá sirven para ir desplazándonos a las páginas en las que estuvimos anteriormente. Esta de acá. Entonces yo hago clic para atrás. Y me voy a la cita. Recordemos que antes de la cita estábamos en la del banco. Hago una vez más. Me voy a la del banco. Si yo quiero volver a la cita. Voy a la cita. O me voy a la de Abuelos. También es dentro de la misma página. Supongamos que yo en Abuelos entré en Compartí. Ahí estoy en Compartí. Y ahora quiero volver a la página principal. Hago para atrás. Y me voy a la posición anterior antes de que haga clic en Compartí. Y así sucesivamente. La anterior fue la cita. Y la anterior fue la del banco. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver que hay páginas que sirven para buscar otras páginas. Son buscadores. O sea, cuando no conocemos la dirección de la página a la que queremos llegar. Internet nos ofrece estos buscadores. Que nos sirven para encontrar otras páginas. Entonces. Hacemos clic en la barra de direcciones. Presionamos la tecla borrar. Y escribimos www.googlesescribes.com Y presionamos Enter. Google es un buscador. Un buscador nos permite buscar distintas páginas. Bien. En este cuadro de acá vamos a ingresar qué es lo que queremos buscar. Entonces hago clic acá. Supongamos que yo quiero buscar información sobre caballos. Entonces escribo caballos. Y presiono Enter. Y ahí me da todos los resultados que encontró. Pueden ser imágenes. Los resultados aparecen así. Subrayado. Y con azul. Si yo quiero ingresar a una página. Hago clic en el título. Y ahí ya me fui a la página. En este caso a Wikipedia. Vuelvo atrás. Todos los resultados que me tiró. Son referidos a caballos. Pero qué pasa. Capaz que yo quería averiguar sobre caballos peruanos. Y me está hablando de caballos de... Acá me largó información de caballos criollo. Caballos de carrera. Caballos peruanos. Imágenes. O sea, me largó todo junto. Entonces, para yo ir filtrando. Y acercándome más a lo que yo quiero buscar. En esta parte le agrego. Palabras clave. Entonces yo voy a poner caballo. Peruano. De paso. Y presiono enter. Y me larga toda la información. Todas las distintas páginas. Perdón. Referida a los caballos peruanos de paso. Si yo quiero ver. Que se yo. Algo relacionado a la compra-venta. De caballo peruano de paso. Le agrego. Compra-venta. Presiono enter. Ahora si yo quiero ver solamente compra-venta. En Argentina. Le agrego Argentina. ¿A qué le quiero demostrar con esto? Que acá solo tenemos que poner. Las palabras clave. O sea, yo no voy a poner acá. Busco caballos peruanos. Que se encuentren en Argentina. Y que estén a la venta. O sea, no. Yo voy a poner palabras clave. Acá también me filtra. Supongo. Yo voy a Google. Vamos a la página principal. Yo estoy en la página principal. De Google. Entonces voy a poner. Caballos. Peruanos. De paso. Presiono enter. Y ahí me larga. Todo lo que encontró. Referido a caballos peruanos de paso. Y acá al costadito. A la izquierda. Me muestra. Bueno. ¿Qué crees? ¿Querés que te muestre todo? ¿Querés que te muestre imágenes? ¿Videos? ¿Noticias? Entonces yo me voy a imágenes. Y ahí me voy a devolver solamente imágenes de caballos peruanos de paso. Si yo me voy a video. Voy a mostrar los videos. Si yo me voy a noticias. Me va a mostrar las últimas noticias referidas a los caballos peruanos de paso. Y así puede ser con cualquier otro tipo de información. Y acá en todo. Me muestra. Bueno. Las páginas que hablan de caballos peruanos de paso. Supongamos que no me acuerdo cómo entrar a la página del banco. Entonces. En esta barra. Selecciono lo que está escrito. Presiono la tecla borrar. Y pongo. Banco. Superbiel. Presiono enter. Y ahí miren. Al principio. Me aparece la página del banco. Hago clic. Y me voy a la página del banco. Vuelvo hacia atrás. Y así es como se busca. Yo tengo que. Ya sea. En la página principal de Google. O acá. Simplemente. Hago un clic. Mantengo presionada la tecla borrar. Y. Escribo que es lo que yo quiero buscar. O en la página principal de Google. Directamente. Escribo que es lo que quiero. Buscar. Bueno amigos. Esto fue todo por esta clase. Cualquier duda o consulta. Nos escriban a. Abuelos en red. Arroba. Superbiel. Abuelos en red. Punto con punto ar. O si no también. Nos pueden escribir. En el foro de consultas. Ingresando a. Abuelos en red. Punto ar. Aquí ingresan su nombre de usuario y contraseña. Ingresan acá en charla. Luego ingresan acá en el foro. Ahí les va a volver a pedir el nombre de usuario y contraseña. Y por último ingresen acá en aulas de consultas. Muchas gracias y espero que les haya servido.